¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de Barbilla y Sia! Aquí estamos en los resultados de un sorteo que hace el foro de 4 Spurcos Team y conmigo está Ramón. ¡Hola, muy buenas! Vale, pues antes de nada matizar que este sorteo es de Fire Emblem, ¿vale? El juego es el Fire Emblem. Y, bueno, Ramón, cuéntanos un poquito cómo funciona esto. Vale, pues sí, como comentabas, se sortean dos Fire Emblem en concreto, dos Fire Emblem, Fates, el Birthright y el Conquest, ¿vale? Estos dos juegos los ha cedido Nintendo a cada una de las escuelas que forman la academia. Recordamos que son cuatro escuelas, ¿vale? Y durante todo el año, cada día 15 de cada mes, nosotros vamos a hacerlo el día 15 de cada mes, y Foro Monster Hunter también seguro, porque esta es una información que como somos foros muy hermanos, con escuelas muy hermanas, pues la tengo, ¿no? Y cada día 15 de cada mes se va a hacer el sorteo de estos dos juegos. Bueno, pues para poder participar en los sorteos, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Pues para poder participar es muy sencillo. Realmente lo único que han de hacer es apuntarse a la academia, en este caso a la escuela de 4.5 o a la escuela de Foro Monster Hunter, para entrar en nuestros sorteos. Las otras dos escuelas, que son también la de Gremio Cazadores y Gremio Monster Hunter, hacen sus sorteos de otra manera, pero en nuestro caso tú te apuntas a nuestra escuela, con que completes una de las 12 misiones, digamos, que conforman la senda de Cazador, es un programa de 12 pasos que se han creado entre las cuatro comunidades para enseñar a jugar, intentar hacer más fácil, digamos, a los newcomers que vienen a hacer la gente que llega nueva al juego, pero también recalcar que cualquier persona, aunque sea experimentada, se puede apuntar a hacer esto como un desafío y se adaptará el nivel de las lecciones al nivel de la persona que es del cadete, digamos, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, como comentábamos, estos sorteos se harán más o menos el día 15 de cada mes y durante un año, ¿no? Más o menos. Sí, tenemos la academia de momento estar abierta durante un año, desde la salida del juego. Vale, entonces, este sorteo, bueno, ya tenemos aquí a todos los participantes, a los 27 creo que eran, ¿vale? Aquí tenemos la lista. Sí, se han apuntado algunos más, pero estos son los que han conseguido completar al menos una misión. Bueno, si queréis, hago un resumen rápido de las bases para que queden claras también. Sí, perfecto. Vale, pues mira, primero, para este sorteo en concreto, que es el que hacemos de Cuatro Puercos Team, ¿eh? Solo podrán entrar en el sorteo aquellos miembros de Cuatro Puercos Team que se han matriculado en nuestra escuela de la Academia Monster Hunter. Vale. Quiere decir que, claro, evidentemente, para tú poder entrar al sorteo tienes que darte de alta en nuestro foro porque es que, evidentemente, hacemos todas las cuestiones desde allí, ¿vale? Luego, para otor el premio se deberá completar al menos una de las lecciones del programa de estudios, que es la senda de cazador, que consta de 12 pasos, de la Academia. Sí, 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 sí. Vale, todo esto, un segundito, todo esto lo pondremos en la descripción del vídeo y también pondremos los enlaces al foro y a la página de la Academia de Cuatro Puercos. Y una cosa muy importante, perdona, Cristina, que se me olvidaba, es que cualquiera puede apuntarse a la Academia y completar la senda de cazador. Todos son invitados, ¿vale? Además, cuando se acaba la Academia, se puede, tú tienes una tarjeta, una licencia de cazador muy chula que se ha creado a través de Nintendo también, para que cada uno tenga su licencia personalizada, con su monstruo, con su tipo de arma favorita, pero que tiene que quedar claro que el sorteo solamente es válido para ser enviado a España, digamos. Vale, porque los juegos o tal, pues solamente sirven para la región europea. Y que los envíos son solamente de Nintendo, es Nintendo ibérica y cubre la zona, digamos, de España, ¿no? Vale. Más allá quedarían otros... Bueno, pues aquí quedan asentadas ya las bases, como os comentaba en la descripción del vídeo, pues pondremos ahí las bases que son muy sencillitas y también pondremos los respectivos enlaces, ¿no? Al foro, a la Academia. Y luego también comentar que el próximo mes, el próximo sorteo, lo haremos en un directo, sobre el día 15, ¿verdad? Sí, 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 en efecto. Entonces estaremos, supongo que también estaremos junto con los de Head & Kill. Sí, el Foro Monster Thunder, sí. Estaremos ahí los tres grupos, ¿no? Juntos, porque, bueno, somos aquí súper coleguillas y nos gusta hacer las cosas juntos. Así que eso, estáis a cabo tiempo de apuntaros, completar al menos una de estas misiones de la senda del cazador. Os podéis apuntar a las dos si queréis, a la vez, ¿verdad? Sí, a las dos, incluso a las cuatro. Lo único que pasa es que nosotros en concreto sí que haremos juntos el sorteo con vosotros el día 15 del mes que viene del siguiente sorteo que se haga, digamos. Exacto. Bueno, pues nada, como os decía, aquí tenemos ya los 27 participantes de esta primera ronda, ¿no? Por así decirlo. Y como veis, tenemos aquí número de premios 4. ¿Por qué? Son dos juegos, pero vamos a acoger a dos reservas. Por lo tanto, el puesto número 1 y el puesto número 2 serán los dos ganadores, que se tendrán que poner en contacto aquí con Ramón. Y el puesto 3 y el puesto 4 serán los reservas, que, bueno, en el caso de que no den señales de vida en un tiempo razonable, ¿no? Uno de los dos primeros, pues se tomaría a uno de los reservas, por orden. También pudiera ser que alguno de los que sea ese ganador, porque yo me consta que hay gente que se ha apuntado de fuera de España, lo que pasa es que no tenía a mano realmente la relación. Entonces, si coincidiera que el 1 o el 2 es también de fuera de España, pues pasaría al 3 o al 4 también, en este caso. Vale. Pues venga, vamos a darle ya al botoncito aquí de sortear. A ver. Y vamos a ver los resultados. Bueno, pues aquí lo tenemos. A ver, movemos. Puesto número 1 para Senji. Puesto 2 para Infi. Y como reservas quedan Catarshi y M. Mario 123. Pues nada, chicos, felicidades a los ganadores y los reservas que estén atentos por si acaso hay algún fallo. ¿Sí? Pues sí, 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 ya está. Felicidades a los ganadores, encantados de poder repartir juegos aquí. Uy, sí, ojalá pudiéramos repartir 100 juegos cada día. Sí, sí, la verdad que sí, que es un placer y ojalá pudiéramos hacerlo más. Vale, pues vamos a recordar rápidamente qué es lo que hay que hacer para participar en el próximo sorteo. Este sorteo lo llevan las academias de Monster Hunter. Y repasa tú rápidamente, Ramón, que te lo sabes mejor que yo. Rápidamente, simplemente es, tenéis tiempo hasta el 15 de septiembre para apuntaros en alguna del, en este caso, para estos sorteos que hacemos nosotros, o en Forum Monster Hunter o en Cuatro Cuercos Team, completar uno de los pasos de la senda de cazador y ahí ya entraríais en el sorteo para el próximo mes. Ahora que si ya os apuntáis y hacéis aunque sea una misión, os va a gustar mucho toda esta propuesta que hemos preparado y seguro que la acabáis, que os lo paséis súper bien y nuestra comunidad crece, que es lo que queremos y seremos todos súper amigos, que también es lo que queremos. Pues sí, y hacer cazas juntos y todo eso. Sí. Pues nada, recordad, el juego es el Fire Emblem, aunque ya lo podréis ver en el título perfectamente, pero por si acaso lo recordamos. Y nada, muchas gracias Ramón aquí por acompañarnos y por, y a Nintendo, ¿no?, por ofrecernos los juegos para poder hacer el sorteo. Nada, muchas gracias a vosotros, Cristina, por estar siempre ahí, porque sois los mejores, sabéis el cariño que os tenemos y de verdad que es un placer poder hacer cualquier cosa en la que estéis involucrados vosotros. Bueno, pues venga chicos, nos despedimos. Hasta luego. Adiós.